Solo triste me dejaste Y ahora no puedo olvidarte Me la paso con tres morras Pero no te olvido Fue como le haces Trato, trato de olvidarte Pero tus besos marcastes Vales por a pinche mierda Hija de su pinche perra puta madre Por tu culpa ando pisteando Me dejaste bien dañado Si supieras lo que valgo Para andar buscándote por todos lados Vales por a pinche mierda De su chingada madre Dos gemelos Me dejaste cicatrices Desde el día que tú te fuiste Ni el tiempo puede curarme Será que embrujaste este viejo triste Trato, trato de olvidarte Pero tú a esos marcastes Vales pura pinche mierda Hija de su pinche perra puta madre Por tu culpa ando pisteando Me dejaste bien dañado Si supieras lo que valgo Para andar buscándote por todos lados Música Música